Con 6, con 6, con 7, con 7, con 8, con 8, con 9, 8.000, 8.050, 8.100, 150, 8.200, 2.50, no, 8.200 pesos, tengo hoy una, 2.50, 8.300, 3.50, voy, 4.00, no, 3.50, 1.2, bien, 3.50, 1.2, bien, 3.50, 1.2, bien, 3.50, se va, no, espero más, no, nada, no hay más, 8.350, fui. 7.8, 8.9, 8.000, 8.050, no, 8.050, 8.100, no, 8.050, 1.2, bien, 8.050, se va, no, espero más, no, nada, no hay más, 8.050, fui. elongante, no, 7.500 pesos, tengo 6, 6, 7, 7 por 8, 8, 100, 8.9, 8.000, 8.000, 8,000, 8.050, no, 8.000 pesos, tengo hoy una, 8.000 pesos, no, 8.000 pesos, no, 8.000 pesos, no, 8.000 pesos, 7, 750, 800, 8.050, 900, 900, 950, 8000 8000, no, 8000, 8000 no, 8000 pesos, 1, 2, 10, 8000 pesos Uy, no espero más, no, nada Todas las filmas 7000, 800, 850, 9, 950 7000, 50 con 100 50 con 250 7000, 250 7200, 1, 2 7, 2, 250 7300, no 250, 1, 2 7, 3, y en 250 se va No, pero más, no, nada 9, 5, 40 5, 1, 2, 20 8, 2 8, 3 8, 2, 5 8, 5, 4, 5 9, 1, 2, 1, 2 8, 5, 1, 2 8, 5 8, 1, 2, 1, 2 4, 5, 5 зад Grompad 9, 2, 1, 2 4, 5, 5 10, 850 10, 8, 1, 2, 1, 3 250, 800, 800, 850, no, 4.800 pesos tengo, voy una, 850, 20, 20, 50, 900, 920, no, 4.900, 1, 2, y en 4, 9 se fue, no es problema, no, nada.